Fondos buitre y medios buitre. El vicepresidente Amado Boudou acaba de hacer una presentación donde explicó que la oferta realizada ayer a los fondos buitre en la Corte de Apelaciones de Nueva York es la misma que se había realizado ya a los tenedores de bonos en el año 2010. La República Argentina ha presentado en la Corte del Estado de Nueva York un escrito aclaratorio que había sido solicitado por la Corte tendiente a explicar cuáles son las condiciones en las cuales nuestro país podría pagar a quienes están llevando adelante litigios en dicha Corte conocidos comúnmente como fondos buitre. Tiene que ver con la soberanía y la asignación de recursos. Si nosotros hiciéramos caso a los que dicen que hay que seguir endeudándose... No es progresista desendeudarse. No hay ningún país del mundo que proponga como algo progresista pagar puntualmente la deuda hasta el final con recursos propios. Lo que se hace es se va renovando. Señor, dentro del balance del Banco Central separe 6.570 millones, déjelos dentro del balance y usted emita deuda con la garantía de esos fondos. ¿Qué hace un país normal? Sale a los mercados voluntarios para que le presten. Cuando vence un bono, Pablo, en vez de renovarlo, que es lo que hace cualquier país, cualquier empresa del mundo, ellos lo quieren pagar. Si nosotros hiciéramos caso a los que dicen que hay que seguir endeudándose, no podríamos haber hecho esto ni podríamos seguir haciéndolo. En Chipre decía, escuchamos en estos días la imposición de un corralito. Y eso inmediatamente a todos los argentinos nos hace acordar del 2001 y lo que pasó en Argentina en esa época. Es bueno tener memoria porque, si no, cuando escuchamos a algunos decir, páguenle lo que le piden, cumplan con lo que ordenan, sáquense este problema. Arrancar por tratar de resolver todos los juicios pendientes que tenemos como país para poder dar vuelta a la página, ¿no? Hay que resolver toda la deuda, resolver los juicios pendientes. Parece que nada de aquello que nos pasó nos dejó alguna enseñanza. Como siempre, los medios buitre intentaron embarrar la cancha. Advertir sobre esta nueva falacia que se pretende instalar, el tema del riesgo a un default técnico. Podría entrar en default técnico, esto complicaría todo. Fondos buitre, el gobierno podría entrar en default técnico. Esto es lo que se conoce como default técnico. Claro, esto es bravo para un país. Si la Corte de Apelaciones falla en contra, el gobierno podría entrar en default técnico. Si no es aceptada, Argentina podría entrar en default técnico. Como ya no pueden hablar de default, ahora inventaron el tema del default técnico. El único objetivo de esto, además de atacar políticamente a la Argentina, provocar pánico en los tenedores, es otro negocio que no tiene nada que ver con el país. Este negocio es el cobro de los derivados, los seguros de default, CDS, como se lo denominan en el mercado. Que algunos bancos internacionales venden y de los que los mismos buitres son parte. Y la nación como siempre, poniéndose del lado contrario al argentino. En la etapa del diario La Nación de hoy, critican en Estados Unidos la oferta de pago a los fondos buitre. ¿Por qué no se cambian el nombre a The Nation y la hacen más fácil, che? Bah, mejor sigamos. Para finalizar, veamos cómo a Clarín parece haberle enojado que los funcionarios encargados de este tema coincidan entre sí, en un plan en el que trabajaron juntos. Diario Clarín El 678 del equipo económico La química del programa 678 de la televisión pública pasa por el guiño cómplice entre sus integrantes. Alientir una idea y otro rápidamente la aprueba con un comentario o un sí con la cabeza. Así pasó ayer por momentos en la conferencia de prensa en Economía. El vicepresidente Amado Vudú, el ministro de Economía Hernán Lorenzino y los secretarios Axel Kicillof, Política Económica y Adrián Cosentino, Finanzas, celebraron las frases de cada uno. El equipo se mostró cohesionado, como el elenco de 678.